Yo creo que es muy importante refrendar que finalmente los esfuerzos que realiza el Instituto Nacional Electoral no sean en vano, esos esfuerzos con sus recursos humanos, sus recursos económicos, por lo tanto pues llamamos que la ciudadanía vaya a las casillas este 10 de abril, que manifieste como lo es su derecho, si quiere que continúe su mandato el presidente o en su caso, si le parece que no es lo adecuado pues también que así lo manifieste en la boleta.